Huelan mis versos sombríos que entre el murmullo del agua Brotan dulces los poemas cual flor en la madrugada Danzando las mariposas salen a ver el paisaje Golondrinas vanidosas alineciendo su plumar En la otra orilla de fiesta se encuentran las amabolas Nacen a la madrugada, brotan al llegar la aurora Árboles de muchos verdes con musgos que los adornan Son el hogar de las aves que al atardecer retornan Los duendecillos traviesos quieren sacar de las aguas Al sol que se ve en el fondo para llevarlo a su casa Las hadas están inquietas Quieren que la luna salga Para bañarse con ella en las cristalinas aguas Sedienta llega la noche y se apodera de las aguas Vuelven a brotar mis versos en lo profundo del alma En la madrugada, brotan al llegar la aurora En la madrugada, brotan al llegar la aurora Gracias.